Bienvenidos a un nuevo Mates con Historia. Bueno, espero que estén muy bien. Los saludo desde la ciudad de Rosario. Vamos a dedicar este Mates con Historia. Estamos un poquito en mayo, entonces nos pareció oportuno ir a la Revolución de Mayo de 1810, viendo distintos aspectos. El Mates con Historia anterior lo dedicamos a la figura de Mariano Moreno, personaje que analizamos en su pensamiento, en su carácter, y hoy me pareció atinado detenernos en un aspecto que va a repercutir en mayo de 1810. Es decir, la formación de una junta provisional de gobierno, la primera junta, el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, no puede entenderse sino, más o menos, si no sabemos lo que pasaba en España desde hacía por lo menos un par de años antes. Es decir, los sucesos de España comienzan en 1808, en lo que los españoles llaman la guerra de independencia, su guerra de independencia, respecto de las tropas napoleónicas, respecto de Francia. Un contexto breve, después vamos a analizar un libro de Eduardo Martiré, Eduardo Martiré, un autor argentino, historiador, 1808, la clave de la emancipación hispanoamericana. En 1808, la clave de la emancipación hispanoamericana, como ven ustedes, es una invitación a retrotraernos en el análisis, por lo menos un par de años antes. España está ocupada por el ejército francés, que había pedido autorización para atravesar territorio español, pero su objetivo originario era llegar hasta Portugal, vamos a tratar de poner mapas, es claro que necesitaban pasar por territorio español, lo obtienen, obtienen esta autorización, gobiernan en España los Borbones, específicamente Carlos IV, Carlos IV, rey español de la casa de los Borbones, y habiendo logrado el objetivo de tomar el reino de Portugal, lo que había motivado, lo hemos analizado en otros mates con historia dedicado a Brasil y Argentina, nuestros orígenes, había motivado esa invasión napoleónica a la península ibérica, la huida de la Casa Real de Portugal, con toda la corte, buena parte del aparato metropolitano portugués, que se embarcan en Lisboa y, escoltado por buques británicos, llegan a Río de Janeiro. Bien, ocupando los ejércitos franceses la península ibérica, de paso cañazo, como dicen dichos, se quedan en España y de alguna manera formalizan en los hechos la ocupación de todo el territorio español, por supuesto esto va a generar una reacción, y en la fecha icónica, vamos a tratar de poner un famoso cuadro de Francisco Goya, es el alzamiento del 2 de mayo, el 2 de mayo de 1808, el pueblo madrileño, el pueblo madrileño, destaco el pueblo madrileño, no tanto las élites españolas, afrancesadas desde hacía tiempo, afrancesadas desde hacía tiempo, sale a las calles y comienza a estar revuelta, en una guerra que se va a prolongar varios años, en la península, guerra de guerrillas, esto va a originar la formación de juntas, ante la ausencia del monarca, vamos a omitir acá detalles como por ejemplo el motín de Aranjuez, las disputas al interior de la familia real española, entre Carlos IV y su hijo, el príncipe heredero, el futuro Fernando VII, y como Napoleón Bonaparte, del lado de los franceses, trata de lidiar con esa situación, y por supuesto sacar ventajas de una España postrada, una España de rodillas, aunque no del todo por supuesto, e intenta poner, luego de la farsa de Bayona, episodio al que no podemos dedicarnos hoy, a su propio hermano, José Bonaparte, como José I, llega a ser proclamado rey de España, tratando de iniciar la dinastía de los Bonaparte, una dinastía nueva, llamémosle así, aunque Napoleón ya era emperador de Francia, por otro lado. Como ven, es un periodo de enorme confusión, de gran agitación, de turbulencias por donde uno las quiera ver. Pero, Eduardo Martírez tiene apreciaciones interesantes, con relación a toda una serie de medidas que habían estado tomando los reyes de la Casa de Borbón, reyes españoles de la Casa de Borbón, de origen francés, que tenían una impronta ideológica distinta a la de los austrias, esto lo hemos analizado en aquel mates con historia que titulamos El rescate de la hispanidad. ¿De cuál? ¿De qué hispanidad estamos hablando? Cuando, me incluyo, hablamos de ir al rescate de la idea de hispanidad. Y me parece fundamental hacer ciertos distingos, entre otras cosas, aclarar que desde 1700, desde 1700, durante todo el siglo XVIII, España va a estar gobernada por los reyes de la Casa de Borbón. Por tanto, esto marca una diferencia crucial con la España tradicional, con la España que había descubierto el Nuevo Mundo y que lo había evangelizado, poblado, colonizado, etcétera, etcétera, ¿no? Para profundizar un poquitito más en este aspecto, voy a leer partes del libro y voy a irme echando algunas consideraciones. Por ejemplo, algo que pasa desapercibido fue una medida que adopta Carlos IV en 1804, Carlos IV en 1804, todavía España no está invadida, que es la de la secularización de los bienes de la Iglesia. La secularización de los bienes de la Iglesia, es decir, la nacionalización, el pase, la apropiación por parte del Estado español de los bienes de la Iglesia Católica. Esto que puede parecer un detalle, Eduardo Martiré nos pinta un panorama mucho más complejo y el profundo impacto que esta medida, adoptada en 1804, insisto, por el rey Carlos IV va a tener sobre todo en América, ¿no? Dice Eduardo Martiré, Por lo demás, la Iglesia americana se integró estrechamente con las actividades locales, convirtiéndose en la gran aportadora de capitales. Facilitó préstamos y créditos con mano abierta e hizo explotar sus tierras y sus bienes en comunión de intereses con las de los criollos. Su disponibilidad de dinero y de bienes fácilmente reducibles a dinero, como los importantes frutos de sus propiedades, la convirtieron en el banquero y socio natural de agricultores, mineros y comerciantes que integraban la élite americana, la Iglesia, en América. Los monasterios fueron los bancos de la América colonial española, cita otro autor. Los monasterios fueron los bancos de la América colonial española. De ahí el enorme perjuicio que causó en 1804 la secularización de sus bienes, dispuesta con motivo de la desamortización decretada por Carlos IV, que obligó a los particulares que habían recibido dinero en préstamo de la Iglesia a devolverlo sin respetar plazos ni condiciones, para ir a parar a las arcas del Estado, quitando de sus tratos y contratos una fuente de crédito con la que se contaba secularmente. De lo que hablaré más adelante, vamos a volver. Si sumamos a ello la celosa actividad pastoral de la Iglesia americana que importaba la dirección espiritual de todos los habitantes de las Indias, desde los más encumbrados hasta los más humildes, y recordamos que estaba en sus manos el manejo prácticamente exclusivo de la educación y de la asistencia hospitalaria, además de la vigilancia atenta a la pureza de la fe mediante la temida acción de la Inquisición, podremos concluir que se trataba de la institución de mayor influencia moral y política de América. Esto para entender entonces el contexto. Recuerda con acierto Pradyn, otro autor, que era la Iglesia y no la fuerza militar la que mantenía la paz en Nueva España, pues el virrey solo contaba con una pequeña guardia para defenderlo en caso de ataque del populacho. En tanto la Iglesia, que tenía un trato íntimo con todas las clases sociales, era la institución en que todos confiaban y por ello era el clero y no el ejército, el que se lanzaba a las calles cuando el pueblo se amotinaba para argumentar con la multitud y pacificarla. La reforma de la Iglesia de América para someterla al gobierno del Estado, quitándole sus poderes y disminuyendo sus propiedades, fue sin duda uno de los objetivos de la nueva política. Y si bien la expulsión de los jesuitas no se trató de la única medida adoptada contra ella, la decisión de Carlos III, el padre de Carlos IV, de eliminar la compañía de Jesús de sus dominios sin dar razón de tan tremenda actitud, fue un golpe brutal no solo para la Iglesia americana, sino para toda América. Esto lo analizamos en otro video, dicho sea de paso, la expulsión de los jesuitas. Vamos a tratar de dejarles el link. En México, y citamos otra vez a Braiding, cita, los graves acontecimientos de 1767 constituyen un marcado rompimiento con la historia de la Nueva España. Una poderosa corporación eclesiástica había sido brutalmente destruida por un simple fiat de la corona y el pueblo había sido bárbaramente reprimido por oponerse al cambio. La Iglesia sintió el golpe y aún cuando sacerdotes regalistas procuraron aquietar los espíritus como el arzobispo de México, que recomendaba en carta pastoral obedecer y callar, lo ocurrido en 1767 sería un agravio más del que pedir cuentas a su hora. Ven cómo se está preparando una suerte de olla a presión, de caldo de cultivo, que va a enemistar al menos a ciertos sectores de los criollos americanos respecto del trato que recibían por parte de la metrópoli. Y hago una aclaración por mi parte, porque esto yo veo a veces una cierta confusión. Algo más vamos a leer de Eduardo Mardiret. Hay gente muy hispanista que respeto mucho y con quien adhiero en muchos aspectos que se ofusca cuando uno habla de colonias americanas. Y entonces comentan de modo airado España nunca trató como colonias a su reino de América. Ojo, porque el dominio español sobre América dura tres siglos. Tres siglos. Y hay que hacer la siguiente aclaración, mis queridos amigos hispanistas, a ultranza, que no toman nota de que en España estaba, en el trono español ya estaban sentados los miembros de una familia francesa, los Borbones, desde 1700. Es cierto que América no va a ser colonia y que van a ser, en cambio, reinos de Indias, integrantes de un imperio, el imperio español. Pero eso va a estar vigente durante los dos primeros siglos. 1500 a 1700 para hacer números redondos. Pero eso va a cambiar en 1700. Y se va a ir profundizando a lo largo de todo el siglo XVIII. Estamos hablando ahora, nos estamos refiriendo a la segunda mitad del siglo XVIII. Y en este periodo ya podemos hablar de que hay una metrópoli, porque son los Borbones los que vienen, con nuevas ideas respecto del origen del poder real, la legitimidad del poder real, que no tiene nada que ver con lo que se enseñaba en la escuela de Salamanca. Esto lo vamos a ver un poquito en el mate con historia próximo. Y en ese esquema de centralización de un poder absolutista hay una metrópoli que trata como colonias a sus tierras o sus reinos otrora, reinos de ultramar. Esto, por tanto, hay que aceptarlo porque es parte de la historia. En 1800 para la corte real española en Madrid los territorios del otro lado del océano eran colonias. Eran colonias. Eso no fue siempre así, pero en 1800 va a ser así. Entonces, no insistamos con algo que es un error, es un error de hecho, de concepto. Nunca nos trataron como colonias. Sí, en una etapa, en la etapa final. Y esto es lo que va generando este caldo de cultivo. De lo contrario, no podría explicarse una cierta animosidad contra la metrópoli en las élites criollas o en algunos sectores vastos del pueblo de una realidad que también era compleja. Vamos a ver qué otra cosa nos dice Eduardo Mardiré y después vamos a ir a los sucesos del 1808 concretamente, pero me parecía importante un poco toda la explicación que él nos da como para entender cómo llegamos a lo que va a ser la ruptura. Conviene a esta altura dejar aclarado que la discriminación contra el americano a que me he venido refiriendo no implica ni mucho menos como por otra parte resulta de los testimonios expuestos que se encuentren en los albores del siglo XIX a un sector social destituido de todo derecho y sometido a un gobierno tiránico ni que el resentimiento nacido de esa discriminación haya sido la causa única de la emancipación americana. Con razón Loman Villena otro autor se pregunta si no se ha podido encontrar algún otro motivo de índole ética más noble para explicar ese fenómeno y considera que la presencia americana en las audiencias indianas la presencia de americanos en las audiencias de indias es demostrativa de la debilidad del argumento ya Koneczke se había mostrado contrario a considerar a los americanos en una situación de minusvalía trayendo en apoyo de su opinión las normas del derecho indiano que reconocían la personalidad y los derechos de los nacidos en América en tanto comadrán Ruiz también enrolado en esta postura señala el ejemplo de la iglesia americana poblada de criollos desde los primeros tiempos los americanos resolvieron aprovechar la oportunidad inaudita que los sucesos europeos les brindaban en 1808 para sacudir una dependencia que se había convertido por lo menos en innecesaria si no en yugo agobiante cuando por sobre todas las cosas la dependencia era ejercida desde mediados del siglo XVIII por manos que no eran las de los débiles sucesores de Felipe II o de los vacilantes primeros borbones sino por las del decidido Carlos III y sus empeñosos ministros una dependencia continuada con matices que no desvirtuaban sus sucesores del gobierno liberal nacido en 1808 resueltos hacer de América una verdadera colonia en la más cruda acepción del término de esta manera la sujeción a España se transformaba en una insoportable sumisión a los intereses metropolitanos que atacaba peligrosamente la situación no solo económica sino política y social barriendo con la política acuerdista lograda por América a través de los largos años de convivencia con la metrópoli una metrópoli que además en los albores del siglo XIX demostraba cada día los síntomas de una enfermedad incurable sacudida hasta sus raíces por el terrible vendaval de la revolución francesa y del imperio napoleónico gobernada sin tino o al menos sin fuerza por quienes no podían o no acertaban encontrar el camino de una gestión independiente sumidos en una contienda intestina desgarradora que limitaba su visión al cuarto del príncipe o la corte de Godoy sometidos por la fuerza o sin otra alternativa a los designios universales y por ello antiespañoles del imperio francés continúa y cierra esta parte Eduardo Mártir en su libro un autonomismo que desde mediados del siglo XVIII un autonomismo que desde mediados del siglo XVIII el gobierno español había tratado de suprimir al parecer definitivamente de la política oficial ya fuese que reinasen los Borbones los Bonapartes o los liberales de la revolución liberal de 1808 que exhibían un metropolitanismo arcaico e impracticable el autonomismo renació transformado por la fuerza de las circunstancias en un independentismo que no hubo manera de detener entonces cuando a veces se acusa injustamente a los reinos de América de haber sido los promotores del proceso de independencia como una suerte de traición de ser nosotros los americanos los que rompimos la unidad del imperio hay que ser más cautos más reflexivos y también reconocer que por supuesto que va a haber intereses ingleses por ejemplo en fomentar la división del imperio español es claro es parte de la política internacional de todos los tiempos y para ello era necesario alentar las independencias americanas y quedarse dueños del proceso pero también convengamos que España puso bastante de sí para contribuir a ese proceso de disgregación por ejemplo esto se va a ver reflejado en las famosas reformas borbónicas las reformas de Carlos III con la creación de las intendencias el régimen de intendencias que era una centralización del poder metropolitano para priorizar los fines de recaudación fiscal ahí tienen ustedes un elemento por el cual claramente teníamos un trato ya de colonia y no de reinos autónomos en igualdad de condiciones o de reconocimiento jurídico a los reinos de la península el régimen de intendentes era la consecuencia lógica de una nueva manera de ejercer el poder directamente desde el centro de la monarquía al estilo francés el monarca no era ya un funcionario del reino sujeto a sus leyes y limitado en el ejercicio de su poder no sólo por la estructura polisinodal del estado hispano indiano sino y principalmente por la propia concepción que gobernantes y gobernados tenían del origen del poder real que si llegaba al monarca de Dios lo hacía a través de sus súbditos ahora en la doctrina política de la nueva dinastía el monarca era un ungido del señor déspota sin superior en la tierra a quien dar cuenta de sus actos esto no era de los reyes católicos esto no era de la España de la escuela de Salamanca claro yo cuya voluntad era la ley y a la que él mismo no estaba sujeto discípulos de Bosuet los asesores de los nuevos gobernantes encontrarán en el régimen intendencial de intendencias el vehículo ideal para ejercer el mando y regenerar España y sus dominios y una última lectura volviendo a la cuestión esta de la secularización de los bienes de la iglesia que dispuso Carlos IV en 1804 y que va a afectar también a América fundamentalmente la medida perjudicaba directamente a las instituciones religiosas obras pías educativas de salud y beneficencia y a los particulares como capellanes estudiantes y menores pobres huérfanos enfermos viudas o solteras que necesitaban de dote para casarse o tomar los hábitos al apropiarse el estado de los capitales que poseían o de los que dependía su subsistencia o sus necesidades fíjense el impacto que tuvo esta medida generalmente generalmente gente de baja condición social y escasos recursos digo porque hay alguna idea también de que finalmente la independencia va a ser impulsada solo por los sectores de la burguesía criolla de la burguesía criolla es cierto la burguesía criolla tiene su propio proyecto luego de la independencia que no coincide con el de las capas populares pero lo que está diciendo Eduardo Martínez es que las capas populares también venían sufriendo la política centralizadora de los burgueses pero también afectaba gravemente a los deudores de fondos pertenecientes a esas instituciones religiosas o fundaciones es decir a la gran mayoría de las personas dedicadas al comercio y la producción que encontraban en la iglesia y las instituciones a ellas vinculadas los prestadores de fondos para poder cubrir sus giros y necesidades en suma se afectaba con la medida a la generalidad de los habitantes de América que se dedicaran a una actividad productiva agricultores mineros comerciantes industriales se vieron compelidos a devolver sus préstamos peritoriamente cesando plazos y condiciones pactadas para lo cual debieron convertir en dinero contante fincas urbanas y campos de producción lo que vino a afectar por ende toda la economía americana en fin es muy recomendable el libro de Eduardo Martiré de 1808 la clave de la emancipación hispanoamericana porque hay que entender la previa ¿no? no podemos entender el movimiento juntista de mayo de 1810 en Buenos Aires si no entendemos cómo se fue armando esa situación y para ir cerrando yo les decía que en 1808 se produce ese alzamiento del pueblo español primero en Madrid luego esto se va a extender a otras ciudades y acá es donde aparece Gran Bretaña esto lo vimos cuando hablamos en aquel primer mate con historia de las invasiones inglesas que recordábamos que Inglaterra va a mandar dos expediciones que se van a concretar donde va a ser derrotada 1806 William Carl Bedesford 1807 John Whitelock y otros ¿no? y va a preparar una tercera invasión al río de la plata que no va a concretarse una tercera invasión al río de la plata que suponía Inglaterra que debía ser la definitiva y que no se va a concretar por los sucesos acaecidos en la península porque esa expedición con un destino original al río de la plata le va a ser encomendada al más prestigioso militar que tienen los británicos que era Arthur Wellesley futuro duque de Wellington el que va a vencer finalmente Napoleón en Waterloo y ya estaba alistándose esa armada en el puerto de Cork en Inglaterra cuando a raíz de los sucesos en la península española en la península ibérica Inglaterra prioriza Inglaterra prioriza porque toma esto como una suerte de cabeza de playa cabeza de playa para poder dar batalla a Napoleón en el continente y esa expedición que iba que tenía por destino el río de la plata recibe la contraorden de desembarcar en Portugal y en España cosa que va a ocurrir y los ejércitos españoles que iban a invadir el río de la plata desembarcan en la península ahora España con su rey cautivo Fernando VII cautivo en Francia ahora España es aliada de Inglaterra pero siempre hay que tener en cuenta esa famosa frase Inglaterra no tiene amigos permanentes tiene intereses permanentes Inglaterra no tiene amigos permanentes tiene intereses permanentes y se va a dar un proceso paradójico del cual tampoco hacen adecuada lectura o por lo menos omiten muchos que están en este hispanismo que ve traidores a la unidad de España solo de un lado del océano y no del otro ve agentes británicos en San Martín en Artigas en Rosas en Bolívar y no no ve agentes británicos en la península que es que ese proceso de guerrillas iniciado de modo legítimo por parte del pueblo llano español para liberarse del lluvio y de la dominación francesa va a estar capitaneado va a estar dirigido comandado en lo que a ejércitos regulares refiere por comandantes británicos por comandantes británicos y acá es donde aparecen las paradojas porque por ejemplo la famosa batalla de Bailén la famosa batalla de Bailén en julio de 1808 los argentinos la conocemos porque allí participa el general José de San Martín que revestía integraba el ejército español había tenido formación militar en España estaba en Europa permanecía en España va a regresar a nuestro país recién en 1812 lo hemos analizado entonces en Bailén que es una batalla emblemática porque es la primera derrota del ejército napoleónico a raíz de la derrota en la batalla de Bailén José primero José Bonaparte rey debe huir de Madrid y esta este desbande va a obligar a Napoleón a intervenir él personalmente intervenir él personalmente en España fundamentalmente con la formación de la gran armada la gran armé que él va a comandar personalmente y que va a estar integrada por 300.000 soldados franceses o sea vemos como la cosa escalaba en intensidad España se convierte en un teatro de operaciones ya de la guerra europea de la guerra europea que disputaban Inglaterra contra Napoleón pero es curioso porque en Bailén la comandancia militar va a haber oficiales españoles pero va a haber oficiales británicos también va a haber oficiales británicos entonces un poco esta cosa de que algunos deberían yo creo que todos deberíamos reflexionar pero en particular digamos los que no le perdonan a San Martín haber renunciado al ejército español que en 1812 no existía o estaba bajo estas condiciones que venimos viendo y haberse venido a América entonces parece que San Martín peleando en América si se carteaba con un británico era agente británico era una marioneta al servicio de los planes estratégicos británicos de tomar control y posesión de los viejos reinos españoles en América pero nada se dice de él San Martín que pelea también junto a los británicos en la península ibérica o sea si San Martín pelea codo a codo con británicos y recibe órdenes de británicos en España es un leal al trono y a la corona si cruza el Atlántico y tiene un proyecto en el cual se vincula en algún sentido con algunos británicos que le facilitan cuestiones logísticas es un traidor me parece que hay que verlo con más serenidad y con más reflexión yo me había anotado acá algunas cuestiones vinculadas a esto la actitud de Inglaterra si Inglaterra opera en América es porque obedece a un plan que ya tiene 20 30 años para quedarse con el botín no digo que no sea así lo que yo siempre digo es no controlaba todos los peones en el tablero no controlaba todas las fichas ¿sí? para poder concretar ese plan al menos del modo que lo quiso implementar si Inglaterra tiene esta actitud de un lado del océano es porque lleva adelante un plan que tiende a priorizar por supuesto sus intereses imperialistas y quedarse con el botín ahora si Inglaterra desembarca en España y hace las cosas que ahora les voy a decir que hizo la excusa era ayudar a España en su lucha contra los franceses pero ahí parece que Inglaterra actúa por menos motivos altruistas lo hace de buena onda ¿sí? me parece que ahí falta un análisis también riguroso o sea me parece que Inglaterra tiene los mismos intereses de un lado y del otro lado del océano atlántico lo que veo es que algunos confundidos no lo ven esto último no lo ven esto último y ¿saben cómo se demuestra que Inglaterra no pierde oportunidad de asestar un golpe a su viejo archienemigo del imperio español de un lado y del otro del océano atlántico? si tenemos en cuenta por ejemplo algunas cuestiones que van a hacer los ingleses en esa guerra contra Napoleón pero de paso cañazo aprovechan para hacer de las suyas por ejemplo en 1813 en Madrid habiendo ya abandonado los franceses la zona de las inmediaciones de Madrid son tropas inglesas aliadas a España las que van a destruir la real fábrica de porcelana del buen retiro la van a cañonear hasta los cimientos la real fábrica de porcelana del buen retiro en Madrid era productora de una exquisita manufactura de porcelana que por supuesto la hacen desaparecer ¿por qué? sería porque competiría con fábricas de porcelana británica pero ven a eso no se le pasa factura se cree que la presencia británica en la península ibérica durante este periodo fue solo por motivos altruistas al pasar por la zona de Béjar la zona de Béjar donde estaban las industrias textiles españolas de la época las destruyen hasta los cimientos las tropas británicas las tropas británicas con la anuencia de las autoridades españolas del momento ah pero esos españoles que consentían esto por parte de los ejércitos británicos en su propio territorio de la península ibérica no son traidores ahí no hay pase de factura ahí no hay pase de factura cuando las tropas francesas se retiran de Cádiz puertos sobre el océano atlántico la armada inglesa los buques ingleses habiéndose las tropas invasoras napoleónicas retirado van a destruir van a destruir el fuerte espíritu santo y el castillo de Bonanza en la provincia de Cádiz no en la ciudad en la provincia de Cádiz en las cercanías está en la zona de Sanlúcar de Barrameda puerto emblemático para todos los americanos Sanlúcar de Barrameda la armada británica destruye instalaciones militares en la propia península española y podríamos seguir entonces ven como España tiene los mismos intereses de un lado y del otro del Atlántico lo que yo veo es la desorientación de algunos la miopía cuando no la mala fe de impugnar solo de impugnar solo el proceso juntista el proceso de juntas provisorias para salvar la situación de un lado del Océano Atlántico o sea las juntas en España van a ser patrióticas y las juntas del otro lado del Océano Atlántico son traidores yo creo que no dan cuenta de esto de esto que nos preguntamos en esta última parte del video vamos a seguir porque entonces me gustaba digamos hacer compartimentos dedicar algunos capítulos el próximo Mates con Historia nos vamos a detener en lo que fue el debate en el Cabildo Abierto del 22 de Mayo el debate durante el Cabildo Abierto del 22 de Mayo de 1810 es muy interesante la discusión que se da allí vamos a hacer también referencia a la palabra del Obispo de Buenos Aires el Obispo de Buenos Aires Benito de Luey Riega y vamos a referirnos un poquito a esto de la Iglesia de un lado y del otro lado del Océano Atlántico afectada por el regalismo lo mencioné al pasar leyendo a Eduardo Martínez que era esto de una Iglesia regalista una anomalía un peligro pero que explica un poco la actitud de un español porque era asturiano Benito de Luey que en Buenos Aires va a decir lo que va a decir lo vemos la próxima eso ténganme un poco de paciencia les dejo un saludo que tengan una buena semana nos vemos la próxima si yo un saludo